No me lo coge. Yo creo que le ha pasado algo. No, tu madre está bien, lo que pasa es que se ha quedado sin batería. Cuando llegue a casa y encienda el móvil seguro que me llama ella. Igual papá le ha quitado el teléfono a mamá. Bueno, abuela, ¿está bien que papá insulte tanto a mamá? No, insultar está muy mal, pero a veces los mayores cuando discutimos pues decimos cosas que no pensamos de verdad. Como cuando tú te peleas con tus amigos en el recreo. ¿A que no pasa nada? No, no pasa nada. ¿Pero y si le empujan? Pues muy mal, porque no se empujan. Yo sé que está mal, porque cuando a mí me empuja me duele mucho y no quiero que le haga daño a mamá. Pero lo que no es normal es que coja del cuello a mamá. Tu padre no hace eso. No digas cosas que no son verdad. Sí, lo hace. El otro día empezó a insultar a mamá que no pasa nada porque no lo piensa de verdad. Pero luego empezó a empujarla muchas veces. Y te prometo que no había hecho nada para que la empujara. Y luego la cogió del cuello muy fuerte y yo empecé a llorar. Y me pareció que no estaba bien. Pero eso, ¿cómo vas, eh? Te lo prometo. Y si nada de eso está bien, porque lo hace papá. Si intuyes que alguna mujer de tu entorno pueda estar sufriendo violencia de género, llama al 900-200-999. Acorta la distancia con la violencia de género. Ayuntamiento de la Rinconada. Campaña financiada por fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.